El CNE denunció ante la comunidad internacional una irrespetuosa injerencia en los asuntos internos del país por parte del encargado de negocios de Estados Unidos, Todd Robinson, quien aseguró que continuarán las sanciones contra Venezuela y ofreció ayuda para crear condiciones electorales. A través de un comunicado de prensa, el ente comercial sostuvo que dichas declaraciones evidencian un profundo desconocimiento del sistema electoral venezolano y su funcionamiento. Afirman que no necesitan ningún tipo de colaboración de Estados Unidos en materia electoral pues la transparencia del sistema norteamericano es fácilmente cuestionable pues no ofrece garantías en ninguna de sus fases. Asimismo, el Consejo precisó que en Venezuela se ofrecen todas las condiciones necesarias para resguardar el voto. Reiteraron que el próximo 20 de mayo habrá elecciones libres, seguras y transparentes.